Presidente, feliz año, feliz año nuevo que la Virgen Divina le recibe con los brazos y el Estado portuguesa también le recibe con los brazos abiertos, que lo amo, presidente, lo amo mucho. Y es mucho la emoción, que no puedo hablar, presidente, pero usted vale mucho para la portuguesa, para Venezuela. Y usted es nuestro amigo, usted es nuestro abrigo. Bienvenido, portuguesa. Y sabemos que en el 2012 vamos a arrasar, vamos a ganar, porque el pueblo está con usted, todos estamos con usted. Y a los pobres escuálidos les digo, dejen de meterse con nuestro presidente, porque aquí está la Virgen de Coromoto y Dios Todopoderoso, que le va a dar su triunfo seguro. Y el pueblo de Portuguesa y Venezuela le darán su triunfo seguro. Así que les pido a los hermanos escuálidos, por favor, dejen ya de meterse con el presidente y trabajen, trabajen, únanse para que trabajemos juntos.